Llega el nuevo iPad, Meta venderá Kifi y TikTok tendrá transmisiones para adultos. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 18 de octubre de 2022. TikTok actualizará sus funciones para transmisión en vivo en las próximas semanas y ahora permitirá a los streamers tener emisiones solo para adultos. Esta opción no es una alternativa a OnlyFans, ya que TikTok prohíbe el contenido sexualmente explícito. TikTok también subirá la edad mínima para los anfitriones de 16 a 18 años a partir del 23 de noviembre. La función para invitados múltiples permitirá tener hasta 5 invitados en una transmisión con diseño de cuadrícula. Netflix lanzó la opción para transferir perfil y así permitir el migrar usuarios de una cuenta existente a una cuenta nueva. La transferencia le permite al usuario trasladar sus recomendaciones personalizadas, ver su historial, listas, juegos y otras configuraciones. Esto puede ser usado por personas que se mudan de una vivienda compartida, así como aquellos a quienes Netflix detectó usando una cuenta de manera no autorizada. Apple presentó su nuevo iPad de décima generación, el cual tiene una pantalla Liquid Retina de 10.9 pulgadas con una resolución de 2360 x 1640 y 500 nits de brillo. La cámara frontal cambia de lado y tanto esta como la posterior son de 12 megapíxeles. Cuenta con un puerto USB-C y pierde el puerto para audífonos. No usa el chip M.2, sino el A14 Bionic, que es que encuentras en el iPhone 12 y es una mejora en relación con el iPad de la generación anterior. Puedes ordenarlo hoy en línea y estará disponible en tiendas físicas a partir del 26 de octubre. Su precio inicial en México será de $11,499 para la versión de 64 GB y de $15,499 para la versión de 256 GB, y podrás escoger entre los colores plata, azul, rosa y amarillo. Apple planeaba comprar chips de memoria a YMTC para los iPhones vendidos en China, pero Nike y Asia informa que no será así. El gobierno estadounidense incluyó a la empresa china en su lista de empresas no verificadas, lo que significa que Estados Unidos no puede verificar a los usuarios finales de sus productos. Estados Unidos ha mostrado preocupación por la venta de tecnologías sensibles a gobiernos e instancias militares extranjeras. Las empresas estadounidenses pueden adquirir componentes a empresas que forman parte de la lista no verificada, pero no pueden compartir diseños ni especificaciones con ellas. Pasamos a la noticia más importante del día, y es que en Reino Unido, la Autoridad de Mercados y Competencias confirmó su decisión de ordenar a Meta la venta de Giphy. La orden original se produjo en noviembre de 2021, después de que se buscara la compra por $400 millones de dólares en mayo de 2020. La revisión más reciente concluyó que Meta podría aumentar potencialmente su control en el mercado al negar o limitar el acceso de otras plataformas de redes sociales a los GIFs de Giphy, haciendo que prefieran usar los sitios propiedad de Meta, quien representa el 73% del tiempo dedicado a las redes sociales en Reino Unido. Meta confirmó que no apelará esta decisión. Esas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo, ya sabes qué hacer. Déjanos una calificación de 5 estrellas en Spotify o en Apple Podcasts o un like en YouTube que no te cuesta nada. Una de las herramientas más usadas actualmente en el entorno digital para comunicarnos no son las palabras, no es la voz, no son las grabaciones, no son los videos, son los GIFs animados. Y es interesante porque Giphy es una base de datos muy importante y también es buscador para que puedas encontrar dentro de esta base de datos lo que tú quieres ilustrar con esta secuencia, este video corte, este bucle, con el cual quieres ilustrar una idea, una reacción, algo que no puedes expresar con palabras. Y Meta, al adquirirla, iba a enriquecer todas sus herramientas de comunicación, las cuales están dentro de sus plataformas, pero también esto podría llegar a limitar el acceso de otras plataformas a este recurso, o al menos esto es lo que se está alegando en Reino Unido. Y pues bueno, ya llegó, se pide el retroceso de la venta, en pocas palabras que no se concrete, por eso a veces nos tardamos en reportar la adquisición de algún producto en este programa, porque tienen que pasar distintos controles y registros y uno dice, ah, pues ya dieron el cheque, pero el cheque tiene que pasar y tiene que ser aceptado y tiene que invertirse, por decirlo de alguna manera. Meta es interesante porque no quieren apelar a esta decisión y esto originalmente parecía como algo importante, la adquisición de Giphy dentro de tu plataforma, sin importar si la limitaban o no, pues era una compra importante. Estamos hablando de 400 millones de dólares. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué ya no se decidió seguir con esta cuestión? Lo que ocurre es que el Meta o el Facebook en aquel momento que hizo este planteamiento de compra no es el mismo que tenemos actualmente. Dentro de la misma empresa ya hemos visto cómo han tenido muchos recortes, han estado literalmente cerrando muchos proyectos, hasta aparecen Google, en los cuales pues no se están enfocando dentro de la línea central y Mark Zuckerberg sí es mucho de esa moda de pensar. Cuando él se quise enfocar en desarrollar una plataforma que fuera móvil, fue todos tienen que trabajar únicamente con sus celulares dentro de la compañía para así optimizar y enfocar todos sus recursos allá. Y actualmente en lo que se están enfocando es en el desarrollo de su rincón del metaverso. Me llama mucho la atención que, bueno, de entrada ya vimos por qué Meta ni va a apelar la decisión. Es una cosa que sí les hubiera gustado tener, pero tienen problemas más grandes. Y también la cuestión es que usualmente no es dentro de Estados Unidos donde se ponen estas limitantes antimonopolio, sino que es en Reino Unido o en la Unión Europea. Y es curioso porque desde allá se han manejado muchas cuestiones que nos afectan a todos a nivel mundial. Ustedes si abren su explorador de Internet y entran a una página, van a ver que les piden lo de las cookies y que acepten una o varias o todas. Y eso viene precisamente por legislación que se generó allá en la Unión Europea. Lo mismo pasa con el puerto USB-C, el cual, como ya vieron, ya se está incorporando en el modelo más reciente de los iPads. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Pues también eso tiene que ver con una legislación que se pasó en la Unión Europea y que nos termina afectando a todos. Meta, como ya lo mencionábamos, debe enfocar sus esfuerzos. Tiene muchas disputas antimonopolio a nivel mundial. Hay varias en Alemania, hay en la Unión Europea, hay en Estados Unidos. Y bueno, a final de cuentas, la prioridad principal que tiene Zuckerberg es garantizar la evolución de su plataforma, la incursión en el metaverso y la supervivencia de eso. Y por más útiles que puedan ser los GIFs animados, pues bueno, eso no es tan vital para que se estén desarrollando nuevos entornos tecnológicos. Para un análisis más a detalle en inglés, visita delitechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas de interés. Si quieres conocer sobre otros proyectos en donde Meta tiene su atención, revisa nuestro episodio 218 en donde hablamos de su generador de texto a video. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos escuchándonos en el próximo programa. Que tengas un magnífico martes. ¡Gracias!